El pensamiento es la creatividad de la mente. Pensar es crear o diseñar ideas que inicialmente estarán a salvo dentro de mí. Generalmente estas ideas o pensamientos nacen a raíz de aquello que estoy viviendo en mi realidad y en el mundo exterior. Pero más allá de esto, mis pensamientos tienen la cualidad de ser limitados, porque ellos solo llegarán a donde llega mi razón, y esta también es limitada. Esto lo sabe muy bien Dios. El Salmo 139 habla acerca de lo bien que me conoce Dios a pesar de mis limitaciones y mortalidad. Dios ha decidido firmemente amarme tal y como yo soy, y es así como soy que estoy dentro de sus pensamientos y sus planes. ¿Pero cómo puede ser esto posible? Si soy tan llena de defecto si le fallo a diario, ¿cómo puede amarme y pensar en mí? La respuesta es fácil de entender pero no de razonar, y la encontramos en Romanos 11.34. El apóstol Pablo dice que los pensamientos de Dios son imposibles de entender para mí, no se parecen a los míos, son mucho más altos y mejores, son mucho más profundos y eternos. Pero lo más bonito de los pensamientos de Dios, aparte de ser tan mágicamente indescifrables, es que son justo aquello que yo necesito para ser plenamente feliz. Los pensamientos que Dios tiene acerca de mí son pensamientos de paz, la paz que sólo puedo encontrar estando a su lado. Sus pensamientos sobrepasan todas mis expectativas, y lo mejor de todo es que nada de lo que yo haga hará que el Creador del cielo, la tierra y el mar deje por un solo segundo de pensar en mí. Y aunque esto no resulte tan fácil de comprender, tú y yo debemos saber que preciosos son los pensamientos de Dios por nosotros, y estos pensamientos jamás cambiarán, permanecerán hasta el día en que nos encontremos con el cara a cara, y vivamos felices para siempre.